Antes de ayer se presentaron los frentes o alianzas. Esto en nuestra fuerza, la Fuerza Cívica Riojana, fue integrada por 15 partidos. Hoy tenemos la presencia de dos presidentes de partidos nacionales que han venido a darnos el apoyo, a refrendar las actas, los compromisos, a dar fe de esta unidad que tenemos en la provincia, que es un frente muy amplio, más amplio que cualquier frente nacional, es muy ahorrocaptivo, plural, que queremos transformar a la Rioja en estas elecciones anticipadas. Así que, bueno, a mí me pueden escuchar siempre. Le vamos a dar la palabra acá al querido Mom. Bueno, buenos días. Buenos días. Ustedes saben que hemos conformado un frente acá que sin lugar a dudas va a ser un frente ganador. Nosotros sabemos que después de todo el daño que ha hecho el gobierno nacional tenemos que unificarnos. Esto va más allá de las ideologías políticas. Yo creo que esta es una patriada de todos los argentinos. Nosotros tenemos que saber que este es un país inmensamente rico y que no debemos tener la pobreza que tenemos, la falta de trabajo, la indigencia, la inseguridad. Todo esto ha sido cultivado durante todos estos 12 años de gobierno. Acá cuando asumió este gobierno había chicos que tenían 8, 9, 10 años y hoy el mayor grado de criminalidad está de los 21 años para abajo. Entonces, si nos preguntamos qué cultura le ha dado a nuestros hijos, bueno, es la cultura de delinquir, lamentablemente. Pero nosotros tenemos que cambiar esto, porque acá La Rioja es una potencia productiva. Nosotros sabemos, recién cuando veníamos veíamos las plantas de olivos secas y yo me preguntaba cómo pueden estar secas, si no están cuidadas, estarán abandonadas. Y recién me estaba comentando cuando veníamos en el viaje que hay algo que es nocivo para las plantas que las secan poco tiempo y esto es por el abandono, por el abandono en nuestra producción. Y esta producción se ha abandonado por falta de mercado, de apertura de mercado. No hay políticas de Estado en este gobierno nacional y nosotros queremos cambiar y tenemos que empezar a cambiar desde el interior. Por eso hoy estoy, me siento, congratulado de estar acá conformando este frente con la Unión Cívica Radical y otros partidos, que son 15 partidos, estaba mirando acá, que componen este frente. Acá al lado del amigo Ernesto, que somos amigos, nosotros en el día del abrazo de Perón-Balbín festejamos el día en las 62 organizaciones peronistas, fue Ernesto Sán. Y esto es lo que tenemos que recordar, el abrazo de Perón-Balbín fue un mensaje que nos dio a todos los argentinos. Que no fue interpretable, que nosotros lo estamos interpretando de tal manera. Por eso tenemos que hacer un frente ganador y ganarle al gobierno nacional. En cada provincia, en cada municipio, tenemos que ganar. Así que con estas palabras, quiero agradecerle a Julio, a Héctor y bueno, al resto que componen la mesa, a la compañera Inés Brizuela. Y decirle que tengo toda la fe y la esperanza, por eso el partido nacional se llama FE. Este partido que fue bendecida la bandera por el Santo Padre Francisco en la Plaza de Roma. Y decirle que tenemos toda la fe y que seguramente vamos a ganar acá en La Rioja con el candidato que tenemos. ¿Sí? Muchas gracias. 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 Gracias.